El fallo definitivamente nos dejó como anonadadas, nosotros estábamos muy confiadas, creíamos que por lo menos lo iban a... por lo menos en esta parte, después sabíamos que venía la etapa de impugnación, de apelación, pero yo por lo menos creí que iba a ser por parte de él. Y sí, nos estamos encargando de que por lo menos la condena social cubra una parte de lo que nos hizo a nosotras dos. Y una de las personas que nos acompañó desde septiembre del año pasado es Sole Roldán, que es la chica que lo denunció en el 2009, y ella nos dijo a nosotros, o sea, que sea declarado culpable ahora es un poco... Sanar. Sanar lo que me pasó a mí. La condena social también lo va a hacer. Daniela, ustedes se retiraron antes de la lectura del fallo, ¿ustedes ya sabían por lo dicho que el tribunal iba a fallar de esta manera? Lo primero que hizo el tribunal cuando se presentó fue adelantar el fallo y adelantó que había sido absuelto. A mí en ese momento se me volvió a caer el mundo abajo, como el día que acepté que había abusado de mí. Fue volver a ese momento y la verdad que no tenía ganas de quedarme. Me escuché dos o tres cosas que dijo la primera jueza que sinceramente no me alcanzaron, porque no sirve. Es una persona que viene teniendo denuncias de este tipo hace 25 años. Es la misma que tengo yo. La primera denuncia que le hicieron fue en 1993. Entonces, escuchar que las dos mujeres que había en el juzgado habían fallado a favor de él, me dio asco y me dio una impotencia terrible, porque si una mujer no puede comprender y ver a otra mujer destruida, como estuvimos nosotras durante todo el juicio, entender lo que dijeron nuestras pericias psicológicas que fallaron, o sea, que fueron a favor nuestro, porque en ningún momento dijeron que nosotros mentíamos o que fabulábamos, todo lo contrario. Entonces, si una mujer no puede entender eso, no sirve. Creo que el sistema judicial que tenemos es totalmente incompetente. Entonces, a mí sinceramente no me alcanza.